Salieron a la cacería de criminales. Los de Placa montaron operativos en varios puntos de la capital para llevarse al bote a los maleantes. 30 sujetos sintieron los fríos grilletes y fueron presentados en la delegación policial de San Salvador. Por cochino y degenerado enchucharon a Mauricio Antonio Flores, un violín que engatusaba a las hipotas en redes sociales ofreciéndoles trabajo. Tres cayeron en sus mentiras. Bajo amenaza las llevó a un motel para saciar sus bajos instintos. Le escogía él, de hecho, después de ver las fotografías que le enviaban, cuál quería que fuera su víctima y le llamaba para citarla en un lugar, engañarla y con esos engaños llevársela a los lugares donde cometía los abusos. Los azules también desarticularon una banda de estafadores. Le quitaron la libertad a Susana Beatriz Alarcón González, Sandra Yanira Acosta Castillo y Sergio Osvaldo Melara Galvez. Este último, un exfiscal, estafaban a sus víctimas vendiendo casas en OLX con documentos falsos. Por andar terrateros, Elizabeth Araujo y Emerson Hernández ya están ante la justicia. Estos criminales se asaltaban en los buses que circulan por la U.S. Atilio Urias Código 21.